Mientras que como el mande con la nada Acaresaré tu alma con mi espada Mi espada de unido Mi espada de unido Si tu unidaste más fuerte No hay un tiempo de hablar, no me dejaste de beber Terminaste con todo lo que tú no estás Y me dijiste todo el día, y mis ánimas un poco Y acordarte lo mejor, que estás llegando Pero que a mi vez, y quebrarte conformarte con la nada Atravesaré tu alma por mi espada Es para el olvido, es para el olvido Que un día, o con tu mensaje subiendo en el olvido Y el verano te vas a morir de frío Y en tus montaños, tus amigos serán un regalo ¡Esperto! Todos Y tendrán que conformarte con la gana, a través de tu alma con el mar. Y el espalda de olvido, el espalda de olvido, que uniré, como tú me estás subiendo en el olvido. Y el verano te vas a morir, que uniré, como tú me estás subiendo en el olvido, que uniré, como tú me estás subiendo en el olvido.